Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Detrás del Rumor. Yo soy Fabio García. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un programa importante. Deben verlo. Todos ustedes deben estar pendientes. Con atención a Gaspar Hernández, este programa tiene un contenido que, de muy buena voluntad, lanzamos una especie de mensaje al pueblo gasparense el día de hoy en Detrás del Rumor. Hemos hablado hasta la saciedad del conflicto que surge de tipo político e institucional en el Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández, entre la alcaldesa Yolanda Rodríguez y el tesorero Abelito Suriel. Ambos con aspiraciones políticas y esta situación parece que lo han enfrentado y son del Partido Revolucionario Moderno, alcaldesa y funcionario. Hoy hemos publicado una nota invitando a todos a ver por qué razón hemos dicho que si hay mal manejo de fondos o corrupción en el Ayuntamiento de Gaspar Hernández. Son cuatro los funcionarios que corren la suerte de verse involucrado en una investigación y posiblemente de enfrentar a la justicia si hubiera lugar a ello. Nos referiremos a esto en apenas minutos porque será tratado en la primera hora este tema. Tenemos interés que lo vea el mundo entero y todos los canales que nos siguen a través de las señales de TV Plata, Telecable Central y demás. Fundamentalmente en Moca, que allá somos el 32, según me dijo alguien, que sigue el programa. Y hemos hablado también de que esta crisis matizada por denuncia de corrupción, por robos, asesinatos sin respuestas, falta de control de las autoridades, se le introducen en los últimos días dos ingredientes más. Uno tiene que ver con la supuesta falsificación de títulos universitarios y verán por qué hablo en privado, en plural, perdón. Y otro es un tema que con mucha responsabilidad vamos a tratar aquí en Detrás del Rumor ante lo delicado y lo que representa para esa ciudad hermana. Hay temas que también son importantes y son los accidentes de tránsito. Tenemos una verdadera pandemia en esta región y aunque formulamos muchos llamados y pedimos que las autoridades diseñen estrategias para tratar de disminuir esa espiral tan fuerte que nos ocupa, sin embargo, las autoridades no reaccionan y solamente se dedican a poner multas mientras los ciudadanos se destrozan en accidentes de tránsito en todas partes. Y es sobre ese punto que venimos fundamentalmente con relación a Puerto Plata. Y, director, vamos a ver el primer accidente que tenemos para ustedes. Desde Puerto Plata, entrada a San Marcos, miren las imágenes. ¡Vamos! 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 Estaba cruzando la calle y fue empatado por un motor. Dime, dale.